Sí, este es el destacamento de Agustón y de aquí en Pilar, que está en el centro de la tormenta. ¿Por qué? Porque el domingo se realizó un allanamiento, hubo una denuncia en principio, todo parte de una denuncia de aquí cerca, donde una familia denuncian que hubo una exhibición de arma de fuego. De allí se dispara un allanamiento donde van tres policías. Si llegan allí, se lleva delante del allanamiento, buscaban armas, pero la sorpresa fue cuando una mujer, Evelyn, de 28 años, se acerca a la patrulla y dice, adentro de casa había plata, hasta que llegaron la policía había plata, y había 325 mil pesos que no encontraban por ningún lado y que estaban adentro de una lata. Empiezan ahí los movimientos, tanto que los vecinos y familiares de la denunciante, ¿qué hacen? Se paran delante de la patrulla y dicen, de acá no se va nadie, hasta que la plata no aparezca, o hasta donde no sepamos dónde estaba la plata, que sí estaba en la casa antes que se produja el allanamiento. ¿Y dónde estaba la plata, Leo? Empiezan a revisar, empiezan a revisar, y la sorpresa fue que en el asiento trasero, del lado izquierdo, encuentran el dinero. El asiento del patrullero. Tremendo, tremendo. Del patrullero, exactamente. Bien. Así se produce una situación donde los vecinos se fervorizan, empiezan a la protesta, no los quieren dejar ir, casi los linchan a los policías. A ver, Leo. Vienen asistencia. Sí. Te propongo que escuchemos juntos el audio, el video, cuando los vecinos enfrentan a los policías por este tema. Mirá. No, no, pero la plata es un paco grande, en la billetera no te va a entrar a 300. ¿Y el uno? Pero ¿sabés lo que pasa? Que esto no lo podemos hacer, porque en sí le tenés que hacer acá hasta los pantalones. ¿Cómo sabemos si no lo tiene acá en el medio? A ver. A ver, para esto no es mi amigo, que yo soy el que tengo que ver. Sí, porque la plata es tuya. Y los 25 también, los míos. Ya está, ¿viste? Mirá. ¿Viste? ¿Viste? No, 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 no. ¿Se viene el trasero o respiro? A ver, ¿me dejan salir? Déjenme salir. A ver. ¿Viste? Estaba abajo del auto. Son demandas de ratas, hijo de... Porque son las ratas de... Abajo del auto. Hay que contarla, hay que contarla. Ahí lo que pasaba, lo que veían ustedes, fijaos, es que después de la denuncia, o sea, lo que contaba Leo, los mismos vecinos, muy bien una vecina con un teléfono celular para resguardar todo, se meten casi en el patrullero y detectan esto. Y encuentran el dinero. No hay peor... A ver, para que se entienda. No hay peor delincuente que un policía delincuente. Y no, claro. No hay vuelta. Encima, con la inseguridad que hay, digamos, ver que los que te tienen que cuidar están delinquiendo... Es emocionante. Piensen, por eso, piensen en esto. Es absurdo, total. No hay peor delincuente que un policía delincuente, ladrón, asesino, lo que quieran ustedes. No hay vuelta en esto. Y lo que contaba Leo, tuvo que venir personal de la comisaría primera de Pilar a resguardar a sus propios compañeros. Porque, claro, no entendían nada. La denuncia era que la policía había robado un dinero en un lugar donde estaban allanando en busca de armas. Era todo una ensalada extraña. Hasta que, claro, cuando llegaron y se dieron cuenta que estaba el dinero ahí, obviamente, resguardaron la prueba, que es el patrullero, y los dos efectivos policiales detenidos. Leo, dos de ellos... Tres son, en realidad. Dos de ellos declararon. Pero hay un tercero que no quiso declarar. ¿No es cierto? Sí, es así. Mirá, estaban al frente, estaba el teniente Gustavo Leizamont, que era el acompañante en la parte de adelante, el oficial ayudante Oscar Ruiz González, que era el chofer. Y detrás, donde encuentran el dinero, se encontraba Jesús Valverde, que es la persona que finalmente se negó a declarar. Y allí el fiscal, que se trata de Gonzalo Agüero, por lo pronto ha actuado. También las autoridades de la policía monerense los han separado preventivamente hasta que la investigación siga avanzando. Y, mirá, lo que la carátula por el momento es robo, abuso de autoridad y falta en los deberes de funcionario público. Eso es lo que están acusados estos tres policías que ya están a disposición de la justicia. Bien, Leo, muchas gracias. Tremendo, la verdad, el caso. ¡Gracias! ¡Gracias!